Hola Mira Chiquis Hola, hola mía Hola Hola Niklas, Lena Snip Mina Snip Son todos cariñosísimos Tanto que no te dejan hacer un vídeo Apenas dentro Todos llevan sus collares Porque la chica que se los encontró Se los ha regalado Viene mucho a verlos Viene mucho a verlos Y les ha comprado unos collares a ellos Que se los estuvo poniendo ayer Collares antiparasitarios Para cachorros Hola Niklas Lena